Afe de la noche y vive la realidad Afe de la noche y vive la realidad Que las torres son más altas Y a veces suelen caer en la más pobre humildad Bágate de las nubes y vive la realidad Bágate de las nubes y vive la realidad Bágate de las nubes y deja tu vanidad Bágate de las nubes y deja tu vanidad Bágate de las nubes y deja tu vanidad Ay, pero bágate de las nubes y vive la realidad Bágate de las nubes y deja tu vanidad Bágate de las nubes y vive la realidad Bá jakie de las nubes y vive la realidad Bágate de las nubes y vive la realidad Hágate de las nubes y deja tu manida Tú no tienes suerte ni plata Si quieres hacerla, ay caramba Hágate de las nubes y deja tu manida Pero bájate de las nubes y vive la realidad Hágate de las nubes y deja tu manida